2014 GS Te trajo la fiesta del carnaval Carnaval Hay carnaval en Wasabi Y la GS está de fiesta Se formará el refuego Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada Que no se acabe la fiesta Todo Wasabi para arriba Vamos a bailar y brincar Todo Wasabi de fiesta Comenzó el carnaval Todo Wasabi para arriba Hasta que salga el sol Toda la gente en Wasabi Hasta que salga el sol Tiene el mejor carnaval Hasta que salga el sol Mientos invitados Hasta que salga el sol Las fiestas por cuatro días Hasta que salgan 2015 GS Y Grupo Chávez Radio Traen de nuevo La fiesta familiar Más grande de Wasabi Carnaval 2015 La magia del mar 1, 2, 3, 4 En GS Carnaval En GS Carnaval En GS Carnaval 2, 2, 2, 3, 2, 3 umm 2, 2, 2, 3 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3